Hola, voy a presentar a un nuevo autoguerro canción Beautiful Thing de Sister Hazel le queremos, igual le queremos le queremos presentar esta canción a dos personas una de un compañero de nosotros, Felipe Felipe, que está hospitalizado al igual que Kipan, como ustedes sabrán así que por favor un aplauso a todos ellos ¡Aquí estén, le agradecemos su hermano! ¡Aquí estén, le agradecemos su hermano! ¡Aquí estén, le agradecemos! ¡Aquí estén, le agradecemos! ¡Aquí estén, le agradecemos! ¡Sweet, I follow your aim of friends! ¡Sind me by my nose! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!